Manantial Estéreo, la radio que te informa con Manantial Noticias. Son las 7.22 minutos en Colombia, a esta hora nos vamos con ese Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Carlos Armando Gómez, buenos días. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí está toda la información del Panorama Nacional a esta hora del día. Comenzamos. Por otra parte, en el Centro de Convenciones Águara se llevó a cabo la 52ª Asamblea Anual de Afiliados, organizada por Camacol. Liz Castrellón, con toda la información. Carlos, Panorama Nacional, RPTV desde Corperias, donde la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de sus dos mandatarios, presentaron un balance a nivel de infraestructura de los últimos dos años. Escuchemos al Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey. Son más de 15 billones de pesos lo que durante estos últimos años, gracias a ese ejercicio de revolución de infraestructura 4G y otros, permitieron que hoy Cundinamarca sea el departamento, con el mayor número de concesiones nacionales que permiten unirnos con el resto del país. El balance de Bogotá también es positivo. Escuchemos al alcalde de la capital, Enrique Peñalosa. Nosotros estimamos que en estos dos años, ni siquiera en este año y diez meses que nos quedan, vamos a contratar cerca de 20 mil millones de dólares en obras, de manera que es algo monumental, es cuatro veces lo que costó la ampliación del canal de Panamá. Proyectos como Regiotram y Transmilenio en Soacha, hacen parte de los proyectos más grandes a nivel nacional. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un extraordinario resto de día. Hasta pronto. Muchas gracias a Carlos Gómez y a todo ese equipo de RPTV por ese panorama nacional. Son las 7.28 en Colombia.